Muy buenas tardes mi gente. Aquí hoy domingo 30 de junio. Ya mañana ya va a ser primero que pronto ya se viene el 4 de julio. Ya se viene el día de los cohetes. Ya mañana primero. Aquí les ando grabando un poquito aquí por la calle Main, aquí en Porosville. Venía aquí a una mueblería, pero estaba cerrada. Casi pensaba como que abrían los domingos, mediodía, pero no. Es que aquí me gustó mucho un comedor. Nomás vine a verlo, a ver. Porque mis sillas como que ya están acabadas de mi comedor. Vine a ver si hago trato, pero está cerrado. Pero aquí en esta mueblería me gustó mucho porque muy bonito estilo que tiene el señor aquí. A ver si mañana vengo. Aquí en la mueblería Morris Fornituri de Fornituri Morris de Porosville. Aquí andamos por la calle Main. Y luego pues más bien tenía ganas de salir, caminar un poco, a distraerme un poquito. Y aquí andamos. No, ando a Patarraiz, eh. Traigo mis sandalias. Por Terville, California aquí. Por la Main. Como que está muy solo. Se me hace que hay desfiles, pero no sé dónde. Hay eventos, por eso está muy solo. Aquí. Y aquí ando. Sí, porque otras veces hay mucho tráfico aquí, pero ha de haber algo porque ahora no. Ahora no. Pienso yo que hay eventos, pero se me hace que hay desfiles. Pero no sé dónde me era. Y aquí andamos. Pues ya me doy la vuelta mejor. Se mira como que está cerrado todo. Oh no, acá, a ver qué hay acá. Uy, ya saben que ya había encerrado este restaurante. Oh, si está close. Si vi música, está solo. Aquí vendían unas papas muy buenas con rellenas de carne molida, queso. Está raro, se oye. Que hay música y está cerrado. Ni una gente. Uy, qué mello. Me da mello. Aquí estamos. Y aquí estará abierto. Nomás quiero preguntar aquí algo. Qué bonitos vestidos, mirá, qué bonito, bonito, qué bien. Muy bonitos los vestidos, pero aquí no está nadie, pues. Ay, como que ahora no hay gente y todo está solo. Miren qué vestidos tan bonitos, miren. Uy, una muchacha quiere unos vestidos tan bonitos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Aquí envía uno dinero para México, sí. Oh, ¿por qué? Nomás tenemos sigue. ¿Sigue? ¿Ya te registraste con ella? Ah, no. ¿A cómo pagan el dólar? Ahorita, no sé. Sí, usted tiene que preguntarle. Sigue, sigue. Usted misma se hace el envío y sabe cuánto le cobran y todo. Oh, ok. Puede agarrar el teléfono y ahí le explican todo. A ver, ¿me da el teléfono? Aquí está. Oh, entonces aquí no hacen ustedes la... No. No. Usted mismo se hace en su solicitud en rojo. ¿Este? Este. Oh, el teléfono. Oh, pero aquí pregunto. Sí, ajá. Oh, pero mejor en la casa también puedo, ¿no? ¿O no? ¿O nada más aquí? ¿No? En la casa también. Sí, que no. ¿Y qué pregunto? ¿Usted quiere mandar dinero hoy? Ah, no, mañana. Nomás que quiero preguntar porque... Mañana cambia el precio. Sí. Entonces mañana que venga. Sí, cambia el precio de un día para otro, cambian los precios. ¿Cuánto cobran aquí? Como por... Cobran 10 dólares hasta mil. Sí. Oh, entonces le voy a decir a mi esposo, mañana venemos. ¿A dónde? Y luego también una muchacha que quería ver los vestidos de... De quinceañera. Se los estoy mandando. ¿Sí puedo retratárselos? Ay, este está muy bonito. Este no tiene... Así en grande. Sí. Sí. Qué bonito está este. Uy, hay muchos bonitos. Este qué bonito. ¿También tiene en grande? No, ese ya no hay. No. Oh. Entonces mañana que venga. Y miro los vestidos, está muy bonito. No había venido aquí. Ajá. Ándele, pues. Ajá. Qué bonitos. Muy bonitos. Ándele, pues. Entonces mañana vengo. Que lo voy a ir. Ay, gracias. Muy bonitos los vestidos aquí. Este también. Una delgadita. 120. 120. 120. Y aquí andamos. Muy bonitos los vestidos allí. Que a veces quiere uno mandar dinero para México y no. Pues donde haya más oportunidad. Entonces mañana vengo y allí mismo agarro yo el teléfono. Solita me lo hago, dice. La transferencia. Por transacción, más bien. Y bueno, los dejo, mi gente. Que pasen buena tarde. Muy buena tarde. Y. Denme like. Si les gustó mi video. Hasta luego.